Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Al centro Tuluá, Buga que es miel, al norte Cártago y Obando, Buenaventura en el mar. Cerca Palmira, Florida, Amayme el Cerrito, un pueblo andaluz. Pradera junto a Candelaria, Ginebra la Paila, El Dobio y Zarzal. Sevilla, Cachín, Barro, Estrepo, Versalles, El Cairo, Guachín, de Ceilá. Roldón y yo, Buga, la Grande, Tago, a la Cumbre, yo te hago el Salao. Por Jumbo se mete una vigésima.